Con toda la María Julia, ya se está desarrollando todo. Sí, gracias a Dios, estamos muy contentos, con mucha convocatoria, con gente que le interesa el deporte, así que felices, felices por ya estar concluyendo con nuestra Expolivo, ¿no? Luego está el show Gourmet. El show Gourmet comienza así, simultáneamente con los 21 kilómetros. Toda la Expolivo culmina hoy. Todo termina hoy. Esto es el cierre, digamos, la maratón y el show Gourmet con Hugo Benz. Los atletas decían de incorporar al calendario nacional esta competencia, ya que Catamarca es la más grande que se hizo. Sí, esta es la primera vez que se hace una competencia así. Es más, creo que es la primera vez que el gobierno provincial integra cultura, turismo, deporte y producción en un mismo evento. La idea es seguir haciendo todos los eventos de esta manera, sumando las distintas actividades del gobierno provincial para beneficio de la sociedad catamarqueña. También hemos incluido atletas del interior, que es muy importante. En eso nos ha ayudado muchísimo la Secretaría de Deportes a través de Maxi Gourmet y su equipo. Muchísimas gracias, muy amable. No, a usted. Sí, que.